Bueno, andamos en busca de una tiendita aquí en la ciudad de Colinga. Dicen que aquí venden carne de chivo, de res, de todo. Venimos a comprobarlo a ver si hay o no hay. Bueno, vamos a ver. Venden de todo, mira, frutas, fres, quesitas, barato, a uno o dos dólares la tiendita, mira. A ver, aquí en Merito sale, donde tienen la carnita. Buenas tardes. Que aquí venden carne de chivo. ¿A cómo vale la libra? Dame cuatro libras, a ver. Sí, está bien, si no, me lo cortas. Me das revuelta, ¿no? De piernas y de lomo y de... Ok, está bien, pero me lo cortas. Dale. Sí, sí, hay. Aquí en Merito es donde tienen. Así que, si quieren comprar, véngasen aquí en Merito. En la Stay Food aquí de Colinga. Ahí estamos, gente. Saluditos.